Bienvenido, Adrián Barrios. Sí, señor. Gracias. Estuvo bailando. ¿Cómo, Adrián? Si quieren que me concentre, táperme los chocolates. Si no, manténgame distraído. Es del Team Latini. Sí, de ese palo. Somos de ese palo, ¿no? Por acá, por el mismo peluquero. Porque fía el peluquero, eso es muy importante. Cuando venís así... Bueno, muchachos, lo que vamos a hablar hoy es algo novedoso para la sociedad argentina y bonaerense. Sí, sí. Ustedes habrán visto en todos los programas que yo vengo la indumentaria que tengo, el símbolo de la emergencia. TED es Tecnicatura en Emergencia Sanitaria y Desastre. Y este es el símbolo de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, cita en la localidad de Florencio Varela, donde egresaron los primeros técnicos en emergencia médica de la provincia de Buenos Aires. Muy bien, muy bien. Felicitaciones. Yo te decía que no tenías canje. No, vino de arriba. Tengo que nombrarlo. Me comprometo en los próximos programas a traer alumnos para que le cuenten un poco de qué es esta carrera. Trae una chomba, pensé. ¿Eh? Hay chombas, hay chombas. Hay chombas. Más seriedad. Saluda al chomba arriba. La idea es que este fin de año me ande más solgada. Entonces estamos haciendo tratativas para ello. Muy bien. Pero con los bombones no andamos bien. No, no, no. Estamos hablando de otra cosa. ¿Qué es el técnico en emergencia? Es el abismo que hay hoy en día en la emergencia. O sea, los norteamericanos tienen paramédicos, que son personas que no son médicas, que estudian exclusivamente en emergencia y guardan los médicos para los hospitales. Aquí lo que se va a empezar a escuchar a menudo, de aquí en más, va a ser el técnico en emergencias, que son alumnos formados en una universidad donde ven desastres, emergencia, trauma, reanimación cardiopomonal básica y avanzada, logística y muchas materias que tienen en la tecnicatura, tendientes a poder trabajar en un medio como fue el 2 de abril acá en La Plata, poder programar la logística y poder optimizar los recursos. Eso es, por un lado, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires ha abierto un registro en la parte de fiscalización para que se matricule el técnico en emergencia y es la germinación de lo que va a ser el paramédico argentino en el futuro. Es alguien exclusivamente formado en emergencias. Y después había traído un video para que podamos ver, que lo tiene la gente de producción, es para cuando viene la ambulancia en Alemania, cómo la cultura de ese país, que es distinta a la nuestra, le abre paso al vehículo de emergencia. Esto es en Alemania, cuando un vehículo va a una emergencia, vean, en la autopista, los autos se detienen y se abren hacia ambos lados, que es lo que debería suceder. Yo quiero que vean este video porque la semana que viene les voy a traer un video que yo mismo filmé en la ambulancia para que veamos la conducta acá en la Argentina. Es terrible. Esto, yo aprovecho este medio que se ve en toda la provincia de Buenos Aires para que tome conciencia el conductor de cómo se ve el transcurso de una emergencia arriba de la ambulancia. Hoy en día los autos tienen calefacción o aire acondicionado y se hermetizan y es muy difícil escuchar la sirena. Pero para eso está el espejo retrovisor, para cuando sentimos, vemos una luz que nos encandila, levantemos la vista y vemos la ambulancia escrita de derecho. Por eso está al revés. Lo que aparte del dato es que se detienen, o sea, se corren al costado y paran los autos. Exactamente. En la ambulancia, cuando alguien va en auto y ve que hay una ambulancia que viene detrás, debe correrse, prender las balizas y detenerse. Yo quiero que dejarle a ustedes y a los televidentes este video de la cultura de otro país. No digamos, desarrollado no es la cultura de otro país, no es el nuestro. ¿Se enchupan atrás también acá? Y la otra es la picardía. Muy bien, me hiciste acordar. Acá tenemos el famoso vivo criollo y vamos con la ambulancia. Yo trabajo una ambulancia de traslados críticos. A veces voy con una incubadora con un bebé grave y tengo el famoso vivo que se mete detrás de la ambulancia a una distancia de medio metro y va cortando semáforos detrás del móvil. Lo peor de eso, a menos de poder causar accidentes y hay ambulancias impactadas por otro vehículo de atrás, es que el mismo hijo ve a este papá haciendo esa criollada y lo empezamos a culturalizar a los chicos. Empezamos a demostrarles que eso está bien. Y no está bien, cuando una ambulancia va a salvar una vida, chuparme detrás con un vivo, llegar más rápido y cruzar semáforos. Les voy a traer la semana que viene un video que yo mismo filmé yendo a una emergencia en la Ruta 11 para que vean. Se acuerdan de esta imagen de una calzada abierta. La vamos a guardar para el viernes que viene. Y vamos a hablar un poco de la señalización que tampoco sabe la gente que en las autopistas hay determinados íconos que son prioridad de las ambulancias como es la letra E en un carril para cuando hay una emergencia va a ser exclusiva potestad de la ambulancia. También está muy bueno eso. Hoy es viernes, día de mensaje. Muy bueno, creo que este vendría a ser el mejor. El mejor. Todo lo que dejamos, pero más carito. Bueno, qué bueno que hay técnicos en emergencia, qué bueno que va evolucionando la emergencia en la Argentina. Son chicos cargados de mucha teoría, se van a empezar a hacer las horas de vuelo, pero están muy bien formados y yo me comprometo, acorde con la producción, a que vengan acá al piso a explicar un poco de qué trata la tecnicatura universitaria en desastre. ¿A dónde los reparten a los chicos? O sea, ¿quedan todos acá en la zona de La Plata o los mandan a la... Están empezando a egresar, ellos rotan a medida que están cursando esos dos años y medio, rotan por los sistemas de emergencia de Loma de Zamora, Berazategui y Florencio Varela para ir formándose y se están empezando a matricular. La idea es, en un futuro no muy lejano, que dentro de la ambulancia haya un técnico en emergencia, alguien formado exclusivamente en emergencia y nos guardemos los médicos para los hospitales que es donde más lo estamos necesitando. Claro, claro. Muy bueno. Bueno, Adri, gracias. Gracias a ustedes. Esperamos un videíto la semana que viene. Y la semana que viene nos vemos. Dale. Vale. Gracias.